ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del grupo G de la Copa del Mundo, Inglaterra. Los inventores del fútbol participan por decimoquinta vez de un mundial, habiendo ganado solo uno cuando lo organizaron en 1966. Tuvieron un cuarto puesto en Italia 90, cuartos de final en Suiza 54, Chile 62, México 70, México 86, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, octavos de final en Francia 98 y Sudáfrica 2010. Aportando algunas grandes figuras a esta historia como Bobby Charlton, Kevin Keegan, Bobby Moore, David Beckham, Gary Leinker, Wayne Rooney, entre otros. Llegan a este mundial habiendo ganado su grupo clasificatorio, superando a Eslovaquia, Escocia, Eslovenia, Lituania y Malta. De todas maneras, se complicó la cuestión por razones políticas. Se habló hasta de un boicot al mundial por la situación diplomática generada por la intromisión del espionaje ruso en territorio británico, envenenando a un agente y a su hija. Por lo menos, si no hay boicot, no habrá ninguna visita oficial a tierras rusas por parte de funcionarios o de la corona británica. Inglaterra integra el grupo G de esta copa y se medirá con Túnez, Panamá y Bélgica en ese orden a partir del lunes 18 de junio. ECO Mundial te presentó a Inglaterra, uno de los equipos europeos de este mundial en Rusia.